A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más. La entrevistada del día de hoy es abogada, es profesora universitaria y además es escritora. Y el día de hoy nos visita la señora Luciana Sommer. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Es muy grato tenerte acá y por ahí no es tan grato el tema por el que vamos a hablar. Un tema complicado, un tema que ha tenido muchísima trascendencia mediática por lo fuerte de los hechos. Buscaba la forma, cuando pensaba en la semana de la presentación, escapar del morbo. Es casi imposible tener en cuenta la gravedad del hecho. Luciana es abogada de Rita Cervantes. Esta profesora de nivel inicial, misionera, 31 años, si no me equivoco, tiene el día de hoy, a quien se la acusó de haber apuñalado cinco veces a su bebé y abandonarla en el acceso oeste. Ella dio el uso un 5 de septiembre del año 2020, dos días después le dieron de alta. Y bueno, aparentemente habría apuñalado a su bebé. Lo primero, pasó el juicio, pasó el debate, ¿no es cierto? Y en cuanto al hecho, los tres jueces del tribunal coinciden en que es autora material de derecho. Es así. En este tramo de la sentencia hay unidad de criterio para los tres miembros del tribunal en que la materialidad de derecho está aprobada. Esa es una cuestión que en la sentencia queda clara y no hay discusión. ¿Cómo llega Rita a trabajar con ustedes? Ustedes, digamos, son un equipo. ¿Cómo llega Rita al estudio? Bueno, la forma en la que llega Rita es muy particular. Yo, como en el ejercicio profesional, trabajo en un estudio jurídico en el que puntualmente la parte penal me encargo yo. Pero a Rita la conozco desde otro lugar. La conozco desde el Centro de Acceso a Justicia, donde también hago asesoramiento legal primario, donde no ejerzo el rol de abogada defensora. Sin embargo, la conozco y pido autorización al Ministerio de Justicia, que es donde me desempeño en ese rol, para representarla dentro del ámbito de la profesión liberal, ¿no es cierto? Obviamente con una causa totalmente pro bono, es decir, en la que no cobro por los servicios. ¿Pero por qué? Porque noto al momento de conocerla que esta era una persona que necesitaba una defensa penal efectiva, una defensa penal que fuera a ver a la mujer atrás del expediente. Porque su realidad y todo lo que necesitábamos contar de su historia al tribunal y a la sociedad también, por eso el desempeño mediático de esta causa, tenía un trasfondo muy delicado. Muchísimas cuestiones de perspectiva de género, muchísimas cuestiones de salud mental, que necesitábamos que fueran comprendidas en el tribunal y también a un nivel social. Entonces, desde que la conocí, la primera sensación que tuve fue, esta mujer podría ser yo. Esta mujer podría ser cualquiera de mis amigas. Y desde ahí tomé la causa, como decía, solicité la autorización y me encasillé en la defensa, que ya estaba siendo ejercida por otra de mis compañeras, que estuvo conmigo en el juicio, la doctora Rodríguez, que tenía quizás la dificultad de que al ser de la ciudad del Dorado, la posibilidad de manejarse aquí iba a ser compleja. Entonces, bueno, le pedí a la doctora Rodríguez sumarme a la defensa, tanto ella como Rita aceptaron y entonces por eso me embarqué en esa causa. Rita se entera del embarazo con casi ocho meses, o ocho meses ya cumplidos. No es común eso, no es normal. ¿Qué surgió de eso en el juicio? Bueno, justamente esta fue la primer cuestión que se probó en este juicio, que desde la defensa trajimos a docentes de la Universidad de Buenos Aires, a catedráticos, a miembros de observatorios de obstetricia, que nos hablaban y nos explicaban todas las cuestiones tan particulares que este caso tuvo en cuanto a lo que fue el embarazo. Esto que denominaron y que nos explicaron en el juicio, que es la salud perinatal y la salud puerperal. Todo lo que tiene que ver con esto que se denomina un embarazo encriptado. ¿Por qué? Porque el embarazo de Rita, y esto también en la sentencia surge con claridad, que no hay dudas al respecto, Rita no tenía síntomas del embarazo. ¿A qué me refiero con esto? No tenía lo más característico que es la panza de embarazada. Pudimos ver en el juicio, también constaba en el expediente, pero lo vimos claramente en la sala de debate, una foto de solamente una semana antes de tener a la bebé, en la cual se veía que ella no tenía el abdomen abultado. Los testigos que pasaron, que la mayoría eran miembros de su familia, pero también habían personas ajenas a su entorno familiar, que nos contaban que no parecía una mujer embarazada. ¿Y esto tendría incidencia en el desarrollo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que tanto se discutió en esta cuestión, en este juicio, fue qué le pasó a Rita en el momento de salir del hospital. ¿Qué fue lo que sucedió con su psiquis que pudo haber terminado en que, como decíamos recién, habiendo entendido a los jueces del tribunal que la materialidad del hecho estaba aprobada, entonces digamos que ella hiciera esto, ¿no? Luciana, hablamos de una mujer con antecedentes impecables y que de repente un quiebre produce esto. Pero no estamos hablando de, entre comillas, un delincuente, digamos una persona que haya tenido un sicario, por decirlo en un término extremo, es una persona que pasó de ser justamente profesora a nivel inicial, es decir, un trato frecuente con chicos, por lo que leía una persona de un trato dócil, a esto. Es que justamente esta es una cuestión que llama muchísimo la atención, porque ella, además de tener esta formación a nivel inicial, era una persona catalogada por todos sus amigos, sus conocidos, como una persona que amaba a los niños. De hecho, ella ama a los niños. Había decidido dedicar su vida a eso. Era la persona a la que sus amigos, cuando tenían que dejar a su hijo con alguien, le pedían que los cuidara. Hasta el día de hoy, realmente, esto es algo en lo que todos coinciden, incluso, por ejemplo, el padre de sus hijos, en que siempre fue una madre ejemplar. ¿Cuál es el problema? Si bien ella tenía unos antecedentes impecables, jamás había tenido problemas con nadie, con la justicia, con nada, tenía un historial muy difícil y muy particular, que eran las cuestiones relativas a los abusos en la infancia. ¿Esto se probó en el juicio? Esto se habló en el juicio. ¿Por qué, digamos, no se probó? Porque, obviamente, no es el ámbito para probar la existencia de un abuso anterior, ¿no es cierto? No es el ámbito en el que tendríamos que llevar a demostrar la materialidad de un hecho, mucho menos de un hecho cometido, si estamos hablando más de 15 años. Sin embargo, es algo que no se tuvo en discusión, en especial cuando encontramos declaraciones coincidentes en distintos miembros de la familia que nos muestran que este historial no tiene mayores rasgos de duda. ¿Y qué pasa con esto? Esto, lo que acarreó esa situación de los abusos infantiles, es el desarrollo de un mecanismo defensivo para ella que se denomina la negación. Esa negación que ella desarrolló en su primera infancia a raíz de esos abusos es también uno de los rasgos que se presenta en el momento del hecho. ¿Qué significa esto? Dentro del cúmulo de situaciones mentales y psicológicas que a ella le afectaron, recurrir a esta negación hizo en gran parte que ella no pudiera, no tuviera la capacidad psíquica de reconocer el embarazo, porque como bien decías hace unos minutos, a ella le dicen que está embarazada cuando estaba de ocho meses. Recordemos que ella tenía un hijo, tiene un hijo anterior. Entonces ella, para ella, los ocho meses de embarazo implicaban un vientre sumamente abultado, implicaba sentir movimientos del bebé, implicaba haber tenido por lo menos en algún tramo del embarazo náuseas, dolor de pecho, falta del periodo menstrual, todas cuestiones que en este embarazo no se dieron. ¿Vos sabés que me estoy acordando en una de las charlas que tuvimos con una psicóloga, Natalia Pino, y nos decía entre otras cosas que es mentira lo de instinto materno. El instinto materno es algo que se construye, no es que nacés con ese instinto. Y por ahí eso es lo que faltó en esta cuestión, cuando te enteras que vas a ser un madre un mes antes, prácticamente. Claro, y de hecho a ella lo que le jugó muchísimo, y que esto surgió no solamente de su declaración, sino también de lo que nos explicaban las psicólogas y psiquiatras que escuchamos en el juicio, fue la cuestión de que ella se exigió siempre, y aquí es donde entra a jugar también, por ejemplo, la perspectiva de género y el rol que como sociedad le asignamos a la mujer, ella siempre se vio en el rol de una buena madre, siempre se vio en el rol, ella decía, por ejemplo, yo a mi hijo, a su hijo anterior, le cantaba cuando estaba en la panza. Cuando me enteré de que estaba embarazada de ocho meses, me culpaba por no haberme cuidado, por no haberse cuidado de un embarazo que no sabía. Me culpaba por no haberle cantado, por no haberme preparado, por no tener todo listo como tenía con su hermano. Retir a un centro como profesora de Derecho Penal es un tema que me podrías responder en cuatro horas, en cuatro meses o en cuatro años. ¿Qué es el delito? Es hecho típico, antijuríco y culpable. Contanos muy brevemente en qué consiste este hecho típico, antijuríco y culpable y después vamos a analizar el caso concreto. Bueno, justamente en este caso, lo que no estaba en discusión era que existiera un hecho. Es decir, el tribunal consideró y en su sentencia los tres coinciden en que el hecho no tuvo una falta de acción. Es decir, ella fue, ella accionó en contra de la bebé. Este hecho es típico porque se subsume en un delito, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo. Es decir, no hubo un error al momento de que ella cometiera una acción. Es antijurídico por el hecho de que no existe ningún permiso legal que avalara, como podría ser, por ejemplo, una legítima defensa. Sin embargo, donde estuvo el punto de discusión de este juicio en el tramo subsidiario del planteo de la defensa, ¿no es cierto?, fue en el tramo de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque un hecho típico y antijurídico que no es culpable no llega a la categoría de delito. Entonces, desde esta defensa lo que planteamos fue cuando nuestro código dice que es una persona no va a ser culpable, cuando tiene una alteración morbosa de sus facultades que no le permite comprender lo que está haciendo o accionar en función de esa comprensión. Nosotros lo que planteamos fue justamente la psicosis puerperal, que considerábamos, teníamos muchas herramientas para probarlo, nos permitía entender que existía una circunstancia que enmarcaba en esto la causa. Vamos más despacio. Vos estás recontra en papá en el tema, la gente no lo maneja de mismo modo. A ver, una cosa es el estado puerperal, que ese periodo de 45 días posterior al parto, todas las mujeres atraviesan ese estado puerperal, que de haberse producido ahí el hecho que efectivamente se produce dos días después del parto en pleno estado puerperal, habría una disminución en la capacidad de comprender el hecho por parte de la mujer. Distinto es el caso de la psicosis puerperal, donde ya no hay una disminución en el entendimiento del hecho, sino que directamente hay inimputabilidad. Por lo tanto, una persona inimputable no podría ser juzgada. Algunos entendieron que se produjo durante un estado puerperal y ustedes plantean que hubo directamente una psicosis puerperal. Exactamente. Lo que podríamos hablar en esto es como de grados de intensidad de la alteración mental, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que se planteó desde la defensa? Que ese grado de alteración mental era suficiente como para entender que ella no podía ser tenida por culpable, dentro del tramo de la culpabilidad, hablándonos, ¿cierto? Del hecho. En cambio, los jueces, Yaya y Buse, que fueron quienes dieron la sentencia condenatoria, lo que entendieron es, hubo una alteración en sus condiciones, pero no fue la suficiente como para llegar a hablar de una psicosis, sino que queda dentro de una instancia anterior que es la atenuación de la responsabilidad. Esta cuestión, estas circunstancias, sí tienen que ver, por supuesto, con el estado puerperal, pero también con muchísimas más cuestiones que fueron propias del caso, porque obviamente no todo estado puerperal va a generar necesariamente una disminución en la culpabilidad o una alteración en las facultades en la comprensión o manejo de las conductas de las mujeres. Sí las que en el caso particular y puntual de Rita Cervantes se probaron en este juicio. Esta cuestión relativa al grado se discutió muchísimo en el juicio desde el punto de las pericias, ¿no es cierto? Desde la estructura de la personalidad de ella, de cómo esa estructura de la personalidad explicada por los distintos médicos y psicólogos que intervinieron en las audiencias de debate lo explicaron y lo interpretaron. Y entonces, es eso lo que determina también el voto de la sentencia absolutoria, el voto del doctor Jiménez, que determina lo que él dice puntualmente es no llego a tener elementos suficientes para encontrar que ella tenía la capacidad de entender sus acciones en el momento de la comisión del hecho. Entonces, ante la duda, absuelvo. Esto es importante también de entender porque por ahí es muy importante, para mí, no tergiversar lo que los jueces hayan dicho en su sentencia. Él no dijo que no tiene por probado el hecho, él no dijo que está convencido de que exista una psicosis puerperal, él lo que dijo fue no llegamos a los elementos suficientes para entender que el estado de inocencia de esta persona es derribado. Es lo que en las películas vemos como la duda razonable. En las películas norteamericanas se utiliza mucho esa expresión. Claro, y que aquí en realidad está vigente el principio de que, claro, para existir una sentencia condenatoria tiene que haber un nivel de certeza suficiente. Durante este tiempo, Rita, ¿estuvo privada de su libertad o en libertad? Así es, ella desde el momento del hecho estuvo privada de su libertad. Hasta el momento, esa privación de la libertad se mantiene. Por supuesto, ya en el tramo de la ejecución estamos en la discusión de cómo va a continuar su situación en atención a que por los principios de ejecución penal toda privación de libertad tiene en miras la reinserción de la persona. Es decir, hay que entender que Rita eventualmente se va a reinsertar en nuestra sociedad, va a tener que continuar con su existencia social, que ese fue también un motivo por el cual nos propusimos como defensa contarle a la gente que Rita nos monstruo, ¿no es cierto? Nos propusimos contar su versión y explicar su realidad porque ella va a volver al entorno social del que salió. ¿Por qué se la condena exactamente? Digamos, la condena que todavía no está firme, ¿por qué es la condena exactamente? Por tentativa de homicidio cometido en contra de su hija. Aquí habían... Tentativa, y me quiero quedar con eso. A todo eso al que no conoce el hecho, después de cinco puñaladas a un bebé con dos años de vida, no importa si sos católico, budista, musulmán, ateo, lo que fuera, es un milagro. Después de cinco puñaladas en la espalda con un cuchillo de cocina, ese bebé sigue vivo y hoy tiene dos años. Bueno, tiene tres. Tres años. Sí, sí, sí. Ahora en septiembre va a cumplir cuatro. Y ese es un punto que, me permito decir, que no con liviandad se tomó en el juicio, pero sí se explicó. Cuando uno por ahí se imagina puñaladas, ¿qué piensas? Justamente este gesto que hacías hace unos minutos, ¿no? En realidad los cortes que la bebé manifiesta en su cuerpo, hoy niña, ¿no? Pero que cuando la bebé manifestaba, no eran profundos. O sea, no afectaron o no tuvo riesgo de vida. No afectaron ningún órgano vital. Es decir, fueron cortes más bien de lo que se denominan superficiales. Esto quedó claro en el juicio. Sin embargo, la determinación de la tentativa de homicidio no tiene que ver con el resultado en sí, sino con lo que el autor manifestó al momento de cometer la acción. Entonces, el hecho de que las heridas hayan sido superficiales es lo que explican que la bebé no habrá tenido riesgo de vida, pero sin embargo que igual la figura quede en una tentativa de homicidio. Bien. Para ir cerrando este tema, no vos, cualquier abogado penalista, cualquier abogado que entienda algo de derecho constitucional, no está contento con el sistema mixto que tenemos. Brevemente, contanos en qué consiste el sistema mixto, que ha desaparecido en prácticamente toda la República Argentina y nosotros lo mantenemos vigente, y cómo crees vos que esto incidió en el caso concreto de Rita Cervantes. Bueno, puntualmente el sistema mixto implica avalar todo un tramo del proceso penal, que me atrevería a decir es el tramo más importante porque es aquel en el cual se recogen las evidencias que va a tener rasgos de lo que se denomina un sistema inquisitivo. Para que pensemos, el sistema inquisitivo es aquel que no responde y está completamente ajeno a los principios constitucionales. Y resguarda, así, un tramo de oralidad, que es el tramo del juicio oral, propiamente dicho. El que se ve, donde hay un tribunal, defensa de un lado, fiscalía del otro. Claro, resguarda en ese los principios acusatorios. ¿Cuál es el problema? Como siempre decimos cuando explicamos esto, por ejemplo, en las clases de grado. Se tiñen mutuamente y entonces los rasgos inquisitivos se trasladan incluso a la etapa de juicio oral que debería estar resguardada por las garantías constitucionales. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se vio claramente en este juicio y fue planteada por esta defensa fue la siguiente. Cuando nosotros hablamos de las formas del debido proceso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya lo ha dicho en el fallo corto, un fallo viejo de nuestra Corte, que reconoce esas formas como acusación, defensa, prueba y sentencia frente a un juez natural. Con ese alineamiento, primero la acusación. Frente a esa acusación una defensa. Para que la defensa pueda ser efectiva, tiene que saber de qué defenderse. La posibilidad que instaura nuestro Código Procesal Penal o que la mantiene de incorporar prueba por lectura, de que no tengamos una acusación formal que se controle y que se discuta, sino que vamos a juicio con un requerimiento de elevación a juicio, meramente. Todo esto hace que no exista un resguardo de esas garantías que nos permita entender que cuando vamos al juicio oral, la defensa sabe exactamente de qué se va a ir a defender. ¿Ya fue apelado? ¿La resolución ya fue apelada? ¿Digo bien? No. Esta sentencia todavía está en el tramo en lo que se podría casar. Hasta el momento no hubo recurso de casación por ninguna de las partes. Entendemos que en algún punto esto se debe también a la pena determinada, ¿no es cierto? Que es de cuatro años cuyo cumplimiento efectivo terminaría en septiembre de este año. por parte de lo que es la defensa no casamos la sentencia sin embargo todavía estamos dentro del margen temporal en el cual eso podría suceder. No sabemos si... No sabría si el Ministerio Público Fiscal va a casar la sentencia o no. Nosotros la Rita Cervantes no quiere casar la sentencia esa es una decisión que obviamente los abogados tenemos que respetar con relación a lo que es la decisión de nuestro cliente y sobre todo ella no quiere casar la sentencia porque su único objetivo desde que inició toda esta pesadilla como ella misma lo describe es poder volver a su casa con sus hijos y si eso se cumple dentro de ahora pocos meses en el mes de septiembre yo estaría feliz. Luciana bueno este tema ha sido clarísimo me parece muy importante que la sociedad conozca también estos hechos que muchas veces leen un título y se quedan con el título y es mucho más profundo pero para cerrar la nota quiero hablar de un tema mucho más lindo y es que además de abogada sos escritora y tenemos una amiga en común quien me ha pasado tus libros he tenido el gusto de leerlo y la verdad es que me sorprendió muy gratamente contanos un poco de esta faceta de escritora bueno muchísimas gracias obviamente es una de las pasiones que descubrí hace muy poco tiempo ahora tengo dentro de dos semanas voy a tener en mis manos el tercer libro es una trilogía de novelas románticas con contenido erótico también que bueno tienen por ahí esta parte no es cierto de expandirnos hacia otras cuestiones que no sean lo meramente profesional contanos cuáles son cuáles son estos tres libros contanos un poquitito bueno en realidad tengo seis libros escritos los seis libros están publicados en internet los tres que están impresos además son esta trilogía de diez años después un año después y después de la tormenta en la cual se van contando distintas historias obviamente guiadas desde el romance no es cierto con este contenido erótico pero que tratan también soslayadamente cuestiones que van ligadas a lo que es la vida social por ejemplo en diez años después se habla muchísimo de lo que es el tema de la adopción de cómo las mujeres vemos distintos roles y tenemos que luchar por algunas cuestiones que quizás en otros ambientes no sería tan difícil en lo que en un año después se habla de violencia de género se habla de cuestiones también de aceptación de la sexualidad y después de la tormenta se habla justamente de salud mental de la posibilidad de reconocer los problemas que tenemos y afrontarlos por ejemplo desde el tramo de las adicciones personalmente me gusta mucho escuchar al misionero leer al misionero porque me parece que tiene una perspectiva distinta y bueno tus libros lo merecen así que por eso los recomiendo muchas gracias Luciana gracias a vos a través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general con una mirada local Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero Derecho y algo más